Mi beso, Susana. No verán ya más recordar su sombra, un marco de plata. Nace en tibia noche, su cuna, la palma, su arroyo y susurro de olas y mar. Fueron las gariotas y los caracoles, su fuego de niño, la playa, su hogar. Nace en tibia noche, su cuna, la palma, su arroyo y susurro de olas y mar. Nace en tibia noche, su cuna, la palma, su arroyo y susurro de olas y mar. Fueron las gariotas y los caracoles, su fuego de niño, la playa, su hogar. Nace en tibia noche, su cuna, la palma, su arroyo y susurro de olas y mar. ¡Ah! 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 ¡Ah!